En Chile, las mujeres representan el 51.1% de la población. De cada 100, hay solo 95.9 hombres. Sin embargo, solo el 45.3% es laboralmente activa. Su rol domina más el campo de las actividades familiares y del hogar. Quizá esto influyó para que sean consideradas parte esencial en la recuperación del país ante la COVID-19. Al principio de la pandemia, y con los ojos puestos en las lideresas como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arder, o la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se extendió la creencia de que las mujeres enfrentan mejor las situaciones de crisis, pues adoptan medidas más precoces y más eficaces. En Latinoamérica, un ejemplo más de cómo ellas han aportado a esta pandemia sería la labor de Paula Daza, la subsecretaria de Salud de Chile y la mujer que ha estado al frente desde el primer día de una de las gestiones de la COVID-19 más exitosas del mundo. Las mujeres en general han mostrado la capacidad de poder, ¿no es cierto?, tener un rol mucho más resiliente quizá, y de esa manera reinventarse durante esta pandemia. A esta cirujana de 61 años, uno de los rostros más vistos en la televisión desde el inicio de la crisis, se le atribuye un perfil pausado, cercano y menos confrontacional que sus pares hombres, y según las encuestas, es una de las figuras políticas mejor valoradas, incluso dentro de un gobierno que goza de baja aprobación. Aún con momentos críticos, Chile ha sido uno de los países que mejor ha afrontado la COVID-19. Desde hace días disfruta de una positividad en torno al 1%, ha desplegado una de las campañas de vacunación más rápidas y no ha sufrido grandes rebrotes pese a la llegada de la variante Delta. Creo que las mujeres tienen, por la historia de la mujer, de tener un rol más de contención en la familia, en la sociedad. En una situación como esta, de tanto dolor, de tanta incertidumbre, probablemente ese rol de contención de las mujeres ha sido mirada de una manera más positiva. El ministro actual, Enrique París, su dupla en los informes diarios, es célebre por esquivar las preguntas más difíciles. La prudencia de Daza en sus respuestas y su trabajo en terreno le han dado fama de profesional, mientras que sus conjuntos de ropa, que incluso tienen una cuenta de Instagram, la han vuelto un icono de moda y la reina de un popular certamen de una revista nacional.